Hola familia, bienvenidos a nuestro video dominical. Recuerda suscribirte al canal, dejarnos tus comentarios, tus sugerencias y compartir el video con tus amigos y familiares. Hoy voy a retomar un tema que hace unos meses cuando murió la reina Elizabeth estuvimos comentando por aquí, la realeza. En aquel entonces hice una síntesis de las cartas natales de Carlos III y Camila y del príncipe William y de Kate. Y parece que no fue casualidad que se me quedaran Harry y Meghan pendientes porque justamente ahora es el momento perfecto para mirar la carta astral del príncipe Harry. El duque y la duquesa de sus ex han acaparado el centro de atención de los medios durante las últimas semanas. La pareja causó tremenda controversia cuando lanzaron su documental en Netflix que se llama Harry and Meghan, Harry y Meghan. Eso fue en diciembre del 2022 y el pasado 10 de enero salió publicada la muy esperada y también controvertida biografía del príncipe Enrique. Es decir, de Harry de Inglaterra en la que, entre otras cosas, revela el alcance de su tormentosa relación con la familia real. El libro se llama En la sombra, ese es el título en español, pero en inglés se llama Spare. Si como a mí les da curiosidad ese título, les diré que Spare quiere decir repuesto. Algo que Harry explica muy claro en su libro, ya que cuando él nació, su propio padre le dijo a Lady Di que ya le había dado un heredero y un repuesto. Y también escribió que él era una sombra, el actor secundario y el plan B, por si acaso a William le sucedía algo. Este libro, el cual ya es un bestseller, ha sido publicado en 16 idiomas y en más de 410 páginas, el príncipe Harry, entre otras cosas también, acusa a la familia real de no recibir bien a Meghan porque ella era actriz, porque era estadounidense, porque era divorciada y porque era mestiza. Y también contó que su hermano, el príncipe Guillermo, lo agredió físicamente en el año 2019 después de una discusión que tuvieron sobre Meghan, entre otras revelaciones. El libro está súper bueno. Pero, ¿qué dice la astrología sobre el hijo menor de Diana? Bueno, él nació el 15 de septiembre del año 1984 a las 4 y 20 de la tarde en Londres. Su signo zodiacal es Virgo, un signo de tierra que ante todo es muy solidario y esa es la razón por la que Harry siempre ha mostrado una inmensa pasión por todas las causas que defiende manifestándolo a través de su elocuencia y de la inteligencia que hay en sus palabras y en sus acciones a lo largo de los años. Y para nadie es un secreto que Harry siempre ha estado involucrado en muchísimos trabajos de beneficiencia. La posición del sol en la casa 8, en la carta natal de Harry, también significa que él confronta su propia naturaleza que actúa desde un impulso primario de fusionarse con los demás y que al fusionarse con otros en las profundidades de la experiencia humana él investiga sus propios deseos emocionales. Otro punto importante, por supuesto, es su ascendente, el cual se encuentra en el signo de Capricornio, otro signo de tierra que les regala una energía trabajadora y perseverante. Su lado capricorniano se refleja a través de la búsqueda laboral que atravesó luego que su familia le cortara la ayuda financiera tras su renuncia a la corona y al unirse a un negocio tecnológico como director, el cual brinda servicios de salud mental y entrenamiento a clientes en línea. Las personas de ascendente Capricornio son ambiciosas, pero también son prácticas y tienen un excelente sentido de responsabilidad social. El planeta que rige a Capricornio es Saturno, algo que lo hace consciente de las costumbres sociales casi hasta el punto de preocuparse, yo diría que demasiado. Su precaución natural le permite, por supuesto, avanzar lenta y constantemente hacia la cima, ya que Capricornio representa los logros del mundo material, es decir, el prestigio, el honor y el éxito público. Sin embargo, la fuerza impulsora detrás de su ambición pueden ser sentimientos ocultos de inseguridad o baja autoestima y realmente la vida no es fácil para las personas con este ascendente. Su luna está en el signo de Tauro, otro signo de tierra que lo hace ser una persona atractiva y también muy tranquilo. Como escucharon, la tierra es un elemento prominente en su carta y técnicamente la astrología del príncipe Harry muestra a alguien que sería un filántropo o un hombre de negocios si él no hubiera nacido en la realeza. Y en este sentido se parece mucho a su padre y tiene la necesidad de su madre de dar. Harry es el hermano más práctico gracias a este sol en Virgo, la luna en Tauro y el ascendente en Capricornio. Digamos que él es alguien con los pies en la tierra y con una mente muy racional. Y debido a que su luna en Tauro cae en su cuarta casa, es decir, en la casa que tiene que ver con el hogar, con las raíces y con los orígenes, él es alguien que aunque no lo parezca, no puede evitar poner la familia primero. Y no hablé mucho de la luna cuando la mencioné ahorita, pero la luna es muy importante en todas las cartas natales y realmente la luna en la cuarta casa representa una sensibilidad emocional con los problemas de la vida en el hogar y la forma en que uno cuida a las personas que están en el entorno. Y esa es la razón por la que Harry es naturalmente doméstico y está muy conectado con la necesidad de sentir que está en un ambiente que se sienta como su casa. Es decir, que va a tener una tendencia a seleccionar personas a su alrededor que se sientan como familia, sea de una forma o de otra. Puede ser también posesivo con sus apegos emocionales y a veces puede parecer egocéntrico, retirándose quizás en sí mismo como una forma de crear una base de operaciones más segura cuando no está satisfecho emocionalmente. Y aunque sienta la necesidad de un hogar estable, es posible, bueno, a él le sucedió que tenga muchos cambios de residencia porque eso lo hace en su búsqueda de un hábitat para sentirse seguro y cómodo. Por otra parte, también estas personas tienden a aferrarse a sus sentimientos necesitando una salida creativa en la que pueda hablar, escribir o expresarse artísticamente para liberarse de sus emociones. Y estas energías fueron las fuerzas propulsoras para el libro En la sombra. Aunque Harry es el más tímido de estos dos hermanos, él prefiere procesar sus emociones privadamente, es decir, que él disfruta tener una vida fuera del radar de la mirada pública. Harry heredó el lado escorpión de Carlos, es decir, esa naturaleza la heredó de Carlos III, el tercero que él es escorpión y el lado de Tauro de su abuela, su majestad, la reina que en paz descanse. Toda su vida, Harry va a estar obsesionado con el dinero, la caridad y los negocios. Es decir, él es quien es y lo que hace. Él es un hombre de dinero, no es un capitán de ejército. Además, Mercurio, que es el planeta de la comunicación, está en Virgo. Y Júpiter, el planeta de la expansión, está en Capricornio, confirmando que él tiene un gran cuidado y mucha preocupación por el trabajo que hace y que su compromiso de mejorar la vida en este planeta es realmente sincero. Mercurio, en Virgo, por supuesto, le da una mentalidad analítica y también práctica, con gran poder de lógica y razonamiento. Él es un hombre que habla clara y honestamente, aunque algunas veces también puede ser intolerante o puede hablar un poquito críticamente sobre personas que quizás no estén a la altura de sus estándares. Mercurio está en la casa número 8 y esto representa una fuerte conexión mental entre su conciencia interior y los reinos oscuros y ocultos de su ser. Sus poderes mentales y de observación son súper fuertes y él tiene un impulso profundamente arraigado de comunicarse y conectarse con otras personas de formas muy, pero muy profundas. Harry es como alguien que está intrigado por los misterios que se encuentran dentro de él y de los demás y él tiene una pasión por descubrir la verdad detrás de las apariencias superficiales. Sin embargo, es posible que no exprese sus ideas de inmediato, es decir, que él puede optar por expresar sus opiniones cuando él decide que es el momento adecuado y por eso es que él parece reservado. En otras palabras, él puede parecer tranquilo y casi pasivo, pero es un observador activo y muy agudo de todo lo que está pasando alrededor de él. Pero bueno, él tiene otros patrones planetarios en su carta. Él sirvió en el ejército británico durante casi una década y hay evidencias de sus rachas aventureras en su carta natal. Bueno, Marte, el planeta de la acción, está en Sagitario, que es un signo de fuego que ama la libertad. Esta es una persona que le gusta la diversión y la aventura. Y desde el punto de vista psicológico, yo creo que él utilizó estas energías como una máscara para cubrir su naturaleza sensible. Marte también está en conjunción urano. Imagínense, sí, imagínense ustedes. Esto le da a él un deseo de ir hacia las cosas que son peligrosas o innovadoras y romper los límites en el proceso. Y esto también lo hace rebelde. Alguien que no quiere hacerlo siempre de la misma forma que cualquier otra persona o lo que es tradicional. Y esto es también lo que desencadenó su mecanismo de lucha o huida cuando él dejó la familia real. Concentrándonos en este momento presente, Harry tiene en la cúspide de la casa 4 a los 17 grados de Tauro. Lo que significa que este periodo de su vida se trata de choques y también se trata de la herencia familiar, de agitación financiera y de independencia. La carta de tránsito de Harry muestra una interrupción histórica, pero también una gran euforia por estar libre. Y todo esto comenzó a suceder cuando Urano transitó esos 17 grados de Tauro el 15 de junio del año 2022 al 7 de julio del 22 también. Se repitió el 13 de octubre al 7 de noviembre del 22 y el paso final de esta tormenta eléctrica que va a poner todo esto patas arriba será del 6 al 20 de abril de este año 2023. Así que si pensaste que lo habías visto todo con la familia real desde el punto de vista financiero, hay más por venir y yo te diría que se trata de herencias. A nosotros, por supuesto, no se nos permite saber o conocer el contenido del testamento que hizo la reina Isabel II, pero yo estoy convencida de que cuando lo leyeron, Harry se quedó con la boca abierta, es decir, con la mandíbula por el suelo. Sin embargo, hay más en esto que solo el dinero familiar aquí. Yo diría que se trata de sus antepasados y su herencia durante generaciones, ya que Urano en Tauro lo que ha hecho es liberar a Harry de la riqueza heredada obtenida a través de la colonización y la esclavitud. Increíblemente, la carta de él es fascinante en este sentido porque por mucho que Tauro, yo sé que se trata de negocios, de caridad, de dinero y propiedades, también se trata de valores. Harry va a hacer dinero o va a ahorrar una fortuna cuando Júpiter esté en Tauro, sobre todo de abril a mayo del próximo año. Ustedes van a ver que él va a ser mucho más rico. Por supuesto, se aprovecha las oportunidades que se le van a presentar en ese momento. Y me gustaría mencionar algo, porque yo sé que esto es bonito. La carta de él tiene una conexión increíble con su mamá, que murió en un accidente automovilístico cuando él tenía 12 años y desde entonces él ha hablado abiertamente sobre el costo que tanto dolor tuvo en su vida. Hay una resonancia de Diana en su carta, trazando su influencia duradera en su hijo menor. En la astrología, el signo de la luna a menudo representa las relaciones madre e hijo. En la carta de Harry, la luna está a 21 grados de Tauro, es decir, a 2 grados de distancia de la Venus de Diana, que es el planeta del amor, que también está en Tauro. Es decir, que esto significa que la luna de Harry está en conjunción con la Venus de Diana. Y una conjunción, luna Venus es una conjunción realmente profunda, bonita, amorosa y sin palabras, es una de las conexiones más bellas que se pueden tener. Y el propio Harry ha dicho que ella es una especie de presencia viva en su vida. Y creo que se ve esto muy claramente con esta conexión de la luna con Venus. Sin embargo, el príncipe William, el hermano de Harry, también tiene su Venus donde estaba la de Diana. Es decir, las dos Venus están en conjunción. Esto indica como que ellos se van a reconciliar en otras vidas. Y en la carta de Harry también está grabada una pérdida debido a la oposición entre la luna y Saturno. Esto indica una separación del lugar de crianza, siendo aún más severo, dado que la luna de Harry se encuentra en la cuarta casa, como les dije, que ese es el hogar. Como ya hablé de William, también quiero mencionar que debido a que ciertas posiciones planetarias kármicas de William caen en la séptima casa de los enemigos conocidos del príncipe Harry, ellos nacieron para ser rivales. Al final del día, los hermanos compiten entre sí y las personas que los rodean desafortunadamente no los favorecen mucho. Curiosamente, el nodo norte del príncipe Harry en Géminis también cae en la séptima casa de aliados y enemigos de su hermano. El sol de Harry y Mercurio en Virgo también se enfrentan con el sector de las relaciones de William. Y esto significa que comunicarse con William es probablemente muy difícil para Harry. Incluso podría sentir que su hermano no lo toma en serio ni le da el respeto que merece. Ya que siendo Virgo, un planeta regido por Mercurio, que ya les dije, el planeta de la comunicación, sentirse escuchado, visto y comprendido es extremadamente importante para él. El nodo norte de Harry en la séptima casa de William muestra que nacieron adversarios y es un sentimiento mutuo en ambos lados. No importa cuánto lo intenten, el drama y las disputas probablemente van a seguir abriéndose el camino en esta relación. Sin embargo, todo es parte del proceso ya que estos hermanos están destinados a desafiarse mutuamente y esto es para facilitarse un crecimiento mutuo, es decir, en esta vida. Porque sinceramente, si ustedes analizan aquí la pregunta importante, no es por qué están peleando, sino si alguna vez van a reconciliarse. Después del drama de la partida de Harry, de los deberes de la familia real, así como su entrevista reveladora con Oprah, yo no sé si William va a poder perdonarlo. Y también después de la mediocre respuesta de la familia real al maltrato a Meghan, no sé si van a poder volver a confiar uno en el otro. Pero yo pienso que ambos deben de hacer el trabajo que tienen que hacer en sí mismos para que puedan llegar a un acuerdo. Porque verdaderamente si se comprometen a ser honestos entre sí sobre sus sentimientos y evolucionar en su relación, yo estoy segura que tienen el poder de formar una conexión más profunda, aunque sea a largo plazo. Pero, como la disputa de Harry y William puede atribuirse a este nódulo del karma, que simboliza su destino y karma en esta vida, encontrar el camino de regreso, tanto el uno por el otro, va a ser un poquito difícil. Yo sé que va a haber algunos comentarios maliciosos por aquí y por allá, pero bueno, definitivamente yo lo que pienso es que va a tomar tiempo reconstruir ese vínculo, pero si quieren pueden reparar la relación. Creo que va a ser muy curativo para los dos. Vamos a ver qué pasa. Con respecto a Meghan, bueno, Harry dijo que las estrellas estaban alineadas sobre su encuentro con ella. La sinastría, que es una carta de compatibilidad de Harry con Meghan, muestra una conexión inmediata. Él estaba muy claro, esto no era algo que ellos tuvieran que planificar, ni que tuvieran que trabajar mucho, porque fue una atracción a primera vista. Y para entender la evolución de su relación, especialmente en cómo afectó la relación de Harry con la corona, si observamos el planeta de la acción de Megas, es decir, al planeta Marte, en el eje relacional de Harry, ahí podemos ver que ese Marte fue la fuerza impulsora y que sacó a relucir esa fuerza de Capricornio de Harry, es decir, sacó su verdadera personalidad y lo empujó a tomar esa decisión. ¿Qué va a ser de esta historia? Bueno, este drama empieza ahora. Estoy segura que va a haber más bombas. Creo que la línea de sucesión será la clave de todo lo que está a punto de suceder, alcanzando su punto máximo ahora en marzo del 2023, es decir, dos meses antes de que supuestamente ocurra la coronación de Carlos III. Cerca del 24 de marzo de este año, Plutón va a aterrizar ahí a los 0 grados de Acuario, por primera vez en 248 años. Plutón inmediatamente le va a hacer un aspecto tenso al propio Plutón de Harry, que está a los 0 grados de Escorpión. Y aquí, una vez más, vamos a volver a ver temas de herencia, problemas de la herencia de Diana, la herencia del padre. Esto todo se trata de herencia. Aquí puede haber un cambio en equilibrio de poder y un cambio profundo en los controles, no solo con la familia, sino también con Meghan. Definitivamente, después del lanzamiento de este libro, aquí Harry comienza un segundo capítulo en su vida, un capítulo que va a ser histórico, y la carta de Harry muestra claramente que marzo es una encrucijada para él. La línea de sucesión está en el marco justo cuando Plutón entra en Acuario, y eso pasó lo mismo cuando Enrique VIII. Si yo fuera astróloga de Harry, le diría que, por los aspectos que él tiene del Sol a la Luna, en su retorno solar este reciente, este va a ser un año memorable para él, marcado por nuevos comienzos, donde su intuición y confianza se van a combinar para ayudarlo a pasar a un nuevo capítulo en su vida, donde probablemente su hogar y su familia estén involucrados. Le diría que este es un año para un cambio de imagen saludable, emocional y físicamente, que escuche su corazón, que use sus pensamientos positivamente, y que vea su vida bajo una luz diferente, porque un episodio completamente nuevo de su vida está a punto de comenzar con una pizarra muy, muy limpia. Ustedes saben sus propias conclusiones, déjenme ahí sus comentarios, y nunca se olviden de soñar en grande para que siempre les sucedan cosas grandes. Los perros el próximo domingo.